Sube la persiana, deja que el sol entre, que su resplandor me alimente Juro, no puedo sacarte de mi mente, no como esa zorra del 6, esto es diferente Con el primo en la sala, un sorbo de whisky y escuchando a la mala Debatiendo sobre escritos de Vukovs que ando lara Con la sonrisa en la cara, pero aquí nada malo, todo es bueno Sí, 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 sírveme otro poco de veneno Sobre el hielo, sandía con kiwi, trocitos de melón, tajín, prime hasta la madre de limón Oh mami, agüita fresca, camisa de palmeras y el bafón con la horra de pesca Apuesta, la tengo de ganar así que apuesta, toda mi puta vida ha sido fucking fiesta Yo kid, la tengo de ganar así que apuesta La campi ya está borracha, hoy el día, wow Yo me despido con esto, son las 9 de la noche Ya pues, ay 그렇죠, estoy pegando por la fogo En la res, estoy pegando por la fogo ¿Ah ese momento es hermoso? Supp TM é ejemplo por la freck y la ángara 1 de la ch devil ADI0